No llegaron al 14 de febrero, Nicky Nicole borra fotos con Peso Pluma tras supuesta infidelidad. Luego de que se hiciera viral un video donde se observa a Peso Pluma tomando de la mano a otra mujer en Las Vegas, Nicky Nicole se pronuncia el respeto por medio de Instagram. El respeto es parte necesaria del amor, lo que se ama se respeta, lo que se respeta se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. En su comunicado también informó que se enteró de la supuesta infidelidad igual que todos sus fanáticos, sin embargo, agradeció el apoyo que le están dando en este difícil momento. Además, Nicky Nicole comenzó a borrar varias de las fotografías que tenían juntos en Instagram, dando por finalizada la relación sentimental que compartía con el mexicano. Cabe señalar que hace unos días la argentina también fue captada tomada de la mano de otro hombre llegando a un aeropuerto, y al ser sorprendida por medios y fans, Nicky soltó rápidamente al sujeto misterioso. En ese momento, el joven cantante no se pronunció al respecto y su relación siguió con normalidad hasta que se dio a conocer el mencionado video.